Porque tuve que cortarme ese cabello maltratado y ahora se me ve mejor Otra pregunta es si uso cepillos o peines Si, lo más que uso para encerrar mi cabello son mis dedos Pero adicional a eso uso este que es el peine que tiene las peinetas anchas, gordas y separadas Este es muy bueno para separar el cabello mojado También uso este cepillo que se llama Damon Brush Que es muy bueno para hacerse los estilos, definirse los rizos Así que esto si lo usas correctamente puedes tener varios peinados muy buenos Y con el cabello, cuando tu uses gel, cuando uses conditioners Eso es muy bueno para encerrar Usualmente yo uso estos peines cuando me voy a encerrar el cabello Primero me uso mis dedos y después esto Uso este peine muchísimo Pero no esta parte Esta parte solamente es si me voy a hacer la parte de adelante Que es peinarme los edges Pero uso más, es esto Cuando me voy a separar el cabello en cuatro secciones Para poder lavarme el cabello Y no partirme un cabello porque estaba mal posicionado Localizado Ok Ok, um ¿Qué tan largo deseo mi cabello? Lo largo que yo deseo tener mi cabello es hasta las pompis Sí, porque ese siempre ha sido mi sueño Casi lo adquiero Pero tuve que cortármelo porque ya ustedes han escuchado en mis videos anteriores Que es lo que me pasó Y tuve que cortármelo Pero esta vez estoy cuidándomelo para alcanzar esa meta ¿Es caro ser natural? Para mi no Al año gastaba este monto Y al año de ser natural ustedes pueden ver este monto So, ustedes pueden ver la diferencia Que es sumamente bastante Y para mi es mejor ¿Qué productos uso? Y ¿Qué productos no uso? Para mantener mi cabello saludable Es el VO5 Albertus El VO5 para mi es sumamente barato Pero no solamente eso Yo uso este mucho porque me ayuda en sedar el cabello Y es barato Así que medio pomo que yo uso Cada lavada es para mi mejor Porque Y es barato Para mi en Walmart cuesta 75 centavos Y es sumamente bien Entonces esto tiene como 5 vitaminas Que es muy bueno Y también tiene pocos ingredientes Usen muchos productos que tengan menos ingredientes Mientras menos es mejor Y evitar los sulfates Porque el sulfate te reseca mucho el cabello ¿Ok? So, este es un conditioner que estoy usando mucho El que estoy usando ahora es el Moisty Moist Este lo uso de dos maneras Como conditioners Para Para desenredarme el cabello Y también este es muy bueno porque tiene también slip Estos dos Tienen buen slip Este También lo estoy usando como living también Y te deja Un olor riquísimo a tu cabello Así que es muy bueno Yo se los recomiendo Y también tiene Tiene muy pocos ingredientes ¿Ok? Shampoo Yo sé que muchos de ustedes saben Que yo no uso mucho shampoo Pero si lo uso es una vez al mes Y entonces yo aprovecho que como lo voy a usar una vez al mes Pues voy a tratar de hacerme mis mascarillas de aguacate O todas las mascarillas que ustedes saben que yo hago Pues aprovecho para aplicarme el shampoo ¿Ok? So, en el momento que yo uso el shampoo Yo no lo uso así como que muchas personas Hacen que se echan la mano completa llena de shampoo No, yo no hago eso Yo uso una gotica Una gotica Y esto ya tiene agua ya Pero yo lo uso así En una botella clear Y lo relleno de agua ¿Ok? Esto es lo que yo uso Una gotica Y lo relleno de agua Y me hace la misma función Y normalmente el shampoo que yo uso es este El Bio5 He tratado ya Pantene Pero no me gusta Porque Pantene Tiene muchos ingredientes Y no me gusta Y también tiene mucho sulfate Y trato de eliminar ese Otro que también probé Es el Shea Butter Pero no lo estoy comprando más Pero debería comprarlo Porque es muy bueno Y tiene No tiene sulfate Para being Tiene muchos Buenos minerales Y muchos ingredientes Que es muy bueno para tu cabello Y Y tampoco no tiene Synthetic color Soy blanco normalmente Pero ya está vacío Tengo que volverme a comprar Y si uso ese Ese si lo uso en gran cantidad Porque no tiene todos esos productos Shampoos regulares Entonces si lo uso bien Ya ustedes saben que yo uso Como living Conditioner también Pero también uso este A veces El Fruit Tix Que es Intensive Smooth Y este es muy bueno También Pero este No lo uso mucho Porque no me deja El cabello tan Tan suave Como lo hacen Los acondicionadores Que yo uso Esto lo uso De vez en cuando ¿Ves? Otro que es un living Que uso como cremas Es el Butter Cream De Fruit Tix Y este también Es como un living treatment Pero no lo uso casi Y si lo vuelvo a comprar Porque es bueno Lo uso como un lock method Que es Viene siendo Lock method Viene siendo El living Los aceites Y después Esa crema Ese es como yo lo uso Los aceites Que usualmente uso Es El El Black Castor Oil Que es muy bueno Que ustedes deberían tener También uso mucho El Black Seed Hair Esto lo pueden encontrar En un Indian Store También uso El Argan Oil También uso El Almond Oil El Grape Seed Oil El Jojo Oil El Aguacado Oil Que no lo tengo En este momento Pero se me gastó Pero si lo uso También uso El Vitamin E Lo estoy usando Ahora en cápsula Otros aceites Que estoy usando Es también El Coco No Oil Que nunca lo elimino El aceite de coco Que es muy bueno Y también El aceite de oliva También lo uso En mi régimen Usualmente yo uso Esos aceites Y los mezclo Y hago tratamientos Con ellos Yo les voy a hacer Un video más adelante Para que ustedes sepan Como yo lo estoy haciendo Pero estos aceites calientes Ayudan muchísimo Con el proceso De crecimiento De su cabello Y es muy bueno También Para se enreda Me al cabello Pues yo uso Solamente el aceite De coco O el Black Castor Oil Que es muy bueno Para encerredar También Y ayuda muchísimo Con el proceso Para que tu cabello No se maltrate Otra cosa Que estoy usando Últimamente Que siempre lo usado Pero sigo usándolo Es el Agua de sábila Que es 100% El agua de sábila Este pomo Usualmente lo tengo En el refrigerador Pero lo que hago Es que yo hago Mitad a mitad Mitad de agua Y mitad Agua de sábila Es muy bueno Para tener brillo En su cabello Y también Para hidratar El cabello Es espectacular Es muy bueno Este gel Pues lo he estado usando Hace Cinco años Ya Desde el comienzo Este gel Se llama Wetline Extreme Professional Esto lo puede encontrar En todas las tiendas Y me salva Porque en cada lugar Que yo voy Lo tienen Y me ayuda mucho Con todos los estilos Que yo hago Además Ya yo no estoy usando Muchos Estos conditioners Que venden En la tienda Como Conditioners Smooth and Shine Que dice Argan Almond Oil He usado De estos productos Como tres diferentes Y lo he comprado En la tienda Ross Por 8 dólares No me gustan No me dejan Ese Smooth Ese Sleek Sleek Es el desvalo Para uno Desenrarse el cabello No lo uso más Hace dos meses Lo he estado probando Y es muy bueno Es Las especias De India Estas especias Pues son 100% natural Para su cabello Uno Se llama Hanna Que es orgánico El otro Es Shakakai El otro Es Amla Y Y también Hay otro Que se llama Arita Que lo tengo por ahí Pero se me cayó Y Estas especias Son muy buenas Para Para ayudar Con el crecimiento De su cabello Excelente Ok Como yo me aplico Esto Pero más adelante Les voy a A delatar Como yo hago Esto es Pero Ustedes pueden ver Esto Esos son Todos esos productos Que yo le acabo De mencionar Esto es Como en forma De un té Y me lo aplico Y usualmente Lo dejo Dentro del Refrejador También Y frío Es mejor Y lo aplico Todas las mañanas También Junto con El Oliveira Juice Con el agua De Sábela Me lo aplico Cada mañana No importa Si yo tengo Afro No importa Si tengo Mis trenzas O tengo Mis twists O tengo Mi pelo Rizo Definido No importa Yo lo uso Todos los días Una de las cosas Que si uso Cuando Estoy desenredando El cabello Que es muy importante Que yo creo Que ustedes deberían tener Son los separadores Que son clips Estos O de este estilo Este estilo Tiene Tiene dientecitos Que también puede Ser un poquito Dañino Para ustedes Para que te pueda Empujar tu cabello Pero estos Creo que son Más saludables Y no Te empuja el cabello Ni te lo parte Pienso que ustedes Deberían tener Esto Y ayuda Muchísimo Con el proceso Del lavado Del cabello El agua Es muy importante Tomar agua Es muy importante También para tu crecimiento De su cabello También comer saludable Y también Cuando ustedes Vayan a la playa A la piscina Mantener su cabello Recogido Y echarse Muchos conditioners También Lo importante De este proceso No sé Si ustedes Le aplican O ustedes desean Tener su cabello Largo Pero yo Como yo quisiera Tener mi cabello Largo Pues yo trato De ayudar A mis puntas Y trato De que mi proceso Pues no Me haga daño Ni tampoco Me afecte Con mi proceso Porque yo quiero Tener mi cabello Largo Y rápido Entonces Esas son Cosas que yo Trato de evitar Para que mi cabello Pueda Estar Saludable Varias cosas Que yo he eliminado De mi Rutina Es El usar Por lo menos Hace dos años He eliminado De completo Las planchas Los blowers Y cosas así Si me voy a secar El cabello Me lo seco Así Y ya Se seca De una forma Rápida Bueno no rápido Por lo menos Si me hago un estilo Ya eso se seca Así Yo no me paso Más blowers No me paso Más nada Otra cosa Otra cosa Que si Sigo manteniendo Es Se cambia la cabeza Con un T-shirt O con Una toallita Microfiber That's it Ustedes la han visto En mis videos Anteriores Otra cosa Mira como Me ha crecido Este estilo Me encanta Lo que no lo puedo Hacer siempre Porque Se me reseca Mucho el cabello Pero Cuando lo puedo Hacer Me lo hago De vez en cuando Y eso es todo Lo que yo puedo Redactarle En este momento Estoy sumamente Contenta Por los avances Que he visto Con mi cabello También he visto Muchos supporters Muchas personas Que me han apoyado Mi familia A mi esposo Que ha tenido Paciencia conmigo Y mi esposo Que siempre le encanta Que mi cabello Este así natural Y no tiene Ninguna objeción Básicamente Eso es todo Por ahora Si ustedes tienen Una pregunta Por favor No dejen de escribirla En la cajita de abajo Ahora Si Ustedes han tratado Algunos de estos productos Y les encanta Pues escríemelo también Si Si ustedes Les funciona Si algunos de ustedes Están usando Otros productos Que le ayudan Pues Please Déjenmelo saber Ok Y Yo también voy a tratar De implementarlo En mi En mi lista Para A ver si me funciona Yo sé Yo sé que todos estos productos Quizás no les funcionan A ustedes Porque todos los pelos No son iguales Todos los cabellos Son diferentes Pero Si Les funciona Que bueno Ahora Hay una Hay una cajita Al lado De ese Subscribe Button Que es como una campanita Si ustedes quieren Pueden presionarla Ahí Para que ustedes Puedan saber Que notificación Cuando voy a subir Un video Y esa alarma Les deja saber Ustedes Si subí un video O no También Al lado Está el Subscribe Button Por favor No dejen No dejen de suscribirse A mi canal También No dejen De darle Like A mi canal Y Gracias Por seguirme Y gracias Por tener paciencia Conmigo Porque a veces Me demoro Subir videos Es por el tiempo Y disculpen Y no dejen Si deseas ver Mi video Anterior Haz click A la mano Izquierda Además de seguirme En YouTube Me puedes seguir También En Facebook